A lo mejor salió caro salir del lugar en el que estaba A lo mejor nomás yo les pagué las drogas que me achacaban Pensaron que con eso me amansaron, yo dejé gente encargada Guerreros van de frente y no se paran, esperaban mi llegada Mi nombre es Rafael Caro Quintero, del que tanta gente hablaba 28 años me tuvieron cautivo, imaginen que planeabas Y ahí le va padrino Servandón, puro nuevo si le gale viejo Hoy Román, ven y dice Las fiestas de mi ajedrez cambiaron la estrategia y la jugada El negocio está bien estructurado, las rutas ya bien manejadas Extrañando mi caballo y mi rancho, la sierra de madrugada Mucho más el estado de Jalisco y uno que otro camarada Voy a repetir, yo soy Rafa Caro Y allá por la noria, yo nací, fui criado Cuando estuve ausente, dejé mi legado Quintero, payán y también los caros Y allá por la noria, yo nací, fui criado Y allá por la noria, yo nací, fui criado